Porto Velo, construyendo tus sueños. Apartamentos de tres habitaciones con áreas de 84 y 87 metros cuadrados y apartamentos con áreas desde 48 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en un punto estratégico de Ibagué. Salón social, gimnasio, sauna, piscina, zonas de parqueo para visitantes, depósitos, tanque subterráneo, subestación eléctrica y ascensores. Porto Velo, construyendo tus sueños. Constructora Félix García, 35 años. Ibagué se viste de fiesta, folclor, paz y mucha alegría. Esta es la 44ta versión del Festival Folclórico Colombiano, en donde nosotros los ibaguereños debemos sentirnos orgullosos y comprometidos con nuestra ciudad. Aroma de Folclor, como todos los años, estará acompañándolos en estas fiestas, llevándoles la mejor información a sus hogares. Aroma de Folclor, como todos los años, estará acompañándolos en estas fiestas. Aroma de Folclor, como todos los años, estará acompañándolos en esta fiesta. Aroma de Folclor, como todos los años, estará acompañándolos en esta fiesta. Estas son las 14 candidatas a ser señorita Ibagué en el reinado municipal del folclor. Niñas ibaguereñas, que representan 12 comunas y 2 corregimientos. Ahora solo falta que ustedes las apoyen y las acompañen en todas las actividades que la Corporación Festival Folclórico Colombiano y la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio han preparado. Porto Velo, construyendo tus sueños. Apartamentos de tres habitaciones con áreas de 84 y 87 metros cuadrados y apartamentos con áreas desde 48 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en un punto estratégico de Ibagué, salón social, gimnasio, sauna, piscina, zonas de parqueo para visitantes, depósitos, tanque subterráneo, subestación eléctrica y ascensores. Porto Velo, construyendo tus sueños. Constructora Félix García, 35 años. En el marco del 44 Festival Folclórico Colombiano, el contrabandista tiene su lugar en un sentido homenaje a esta danza, característica de nuestra región. Para iniciar esta fiesta nacional se da inicio al 15º Encuentro Regional Universitario, que se celebró en Ibagué del 3 al 7 de mayo del presente año. ¿Cuál es la importancia de la participación de las universidades en estos encuentros regionales folclóricos? Es muy importante porque no solamente en la universidad se cristaliza la parte intelectual y académica, sino también hay parte recreativa, lúdica, artística y ética. Me parece muy bueno porque hay amplia participación de todas las universidades, tanto públicas y privadas. Hay una integración de amistad, de cordialidad, y eso es lo que buscamos entre todas las universidades. En este encuentro participaron universidades de diferentes partes del país, difundiendo la riqueza folclórica de sus respectivas regiones. El evento central denominado Las Universidades en un Recorrido Folclórico por Colombia, se dio cita en el Teatro Tolima, donde veremos a continuación una muestra de las presentaciones de cada una de ellas. ¡Suscríbete! 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 Las universidades de Ibagué y las dos invitadas, como la de Bogotá y la del Espinal, respondieron a la invitación de la Corporación Festival Folclórico Colombiano, porque la meta es eso, que los jóvenes sigan trabajando y rescatando el folclor colombiano, y no solamente haciendo danza popular y haciendo otros ritmos a nivel musical y a nivel danzario, sino también trabajando la parte folclórica. En este mes de las madres, Aroma de Folclor quiso hacer un especial para todas aquellas madres reinas, ellas que se convierten en la mensajera, estilista, maquilladora y sobre todo consejeras y apoyos para sus hijas. Por supuesto, queríamos desearles un feliz mes y a mi madre un beso y un abrazo. Síganos por nuestras redes sociales en el fanpage de Aroma de Folclor. ¡Gracias!